Dice Luis Piedadita, ya todo eso de la cantidad de horas está bien, pero nueve embarazadas no hacen un niño en un mes. Todavía. Todavía. Espérate, espérate a que no anuncien algo pronto que permita eso. Podemos hablar de hormigas. Las hormigas, conforme las huevas van creciendo y van pasando de larva a pupa y luego finalmente a hormiga recién nacida, van cambiándolas de cámara. Hay distintas cámaras en el hormiguero y como cada una necesita unas condiciones hidrotérmicas distintas, van cambiándolas de cámara según van creciendo. Podríamos hacer eso con los bebés. Podríamos hacer eso. Podría haber personas que están especializadas en criar en su vientre al niño de los 0 a los 3 meses, otras de los 3 a los 6 y otras de los 6 a los 9. Y entonces cambiamos al niño de vientre cada 3 meses. División del trabajo. Es lo que se lleva haciendo. Dividir el trabajo. En vez de que una persona tale un árbol y construya una valla, pues que una persona tale árboles y otra construya vallas. Pues lo mismo con los bebés. Una cadena de montaje de bebés. Como el vídeo de Ter que grabó en la fábrica de coches, que se ve los motores de los coches ahí en plan uno tras otro y van pasando en un carrusel. Y luego hay robots y personas que les van añadiendo tornillos y placas y cosas, ¿no? Podríamos hacer una cinta transportadora de bebés que fueran generándose. Podríamos incluso acelerar el proceso. A mí 9 meses me parece que no es suficientemente eficiente. De momento eso me parece más fácil. Ir cambiando al bebé de útero o de receptáculo que acelerar el proceso. Acelerar el proceso me parece que es ya meterse en cosas muy... Necesitas como, no sé. Es más de ciencia ficción. Lo otro no me parece tan de ciencia ficción. No. De hecho, cuando un bebé nace prematuro, muchas veces lo ponen en una incubadora. Que le da unas condiciones que son un poco más aptas que el exterior. Es decir, hay extensiones del útero en la parte final. Extensiones mecánicas del útero en la parte final de la procreación. Naces con 6 meses y todavía puedes sobrevivir. Te meten en una cámara especial. Eso quiere decir que ya tenemos úteros sintéticos que te llevan al hijo de los 6 a los 9. Bueno, pues es una burrada. De los 6 a los 9. Hostia. Pues ahora solo hay que conseguir de los 3 a los 6. Y luego de los 0 a los 3. Y ya lo tienes. Ya lo tienes. Tenemos fecundación in vitro. Podemos fecundar un óvulo con un espermatozoide en una placa de estas. En un laboratorio. En vidrio. In vitro. Entonces, ya simplemente quedan las partes intermedias. Tenemos el comienzo y el final. Eso si no te tiran del tobillo al salir. Claro, podría pasar que si la cinta transportadora de bebés están demasiado cerca, se agarren por el tobillo los unos a los otros. Tenemos que contar con eso. Y entonces, se generaría una... Podría haber una cadena de gente agarrada por el tobillo. Claro, tendrías que ir... Para ser más primogénito que los demás, ya no habría... En la cinta transportadora ya no habría un primogénito. Habría como una especie de continuo de primogenitud. Entonces, puedes adelantar a gente en la cinta transportadora. Si les agarras por el tobillo y les pones detrás de ti, ya tienes un uno menos. Y ya pues simplemente lo haces varias veces y a lo mejor consigues ganar un mes. Adelantas un mes, imagínate. Pasas de 9 a 8. Y ya empiezas la vida ganando, vamos. Yo lo veo todo ventajas. Yo no sé por qué os parece raro. Claro, bebés de primera edición, de segunda edición, efectivamente. Yo nací 8 meses y me tiré uno en la incubadora, dice Luxe. A lo mejor tenemos que volver a los huevos. Claro, claro. La gracia del huevo es que es externalizar el útero. De hecho, al revés. La gracia del útero es que es internalizar el huevo, ¿no? Primero el huevo y luego el útero. Los huevos permiten que los... Que yo sepa, esto ya que me corrija la gente que sepa, pero en el agua, la superficie de los... O sea, tiene que haber, imagino, un balance de lo que tiene el líquido interno de un huevo, de un pez, por ejemplo, que se pone en el agua, con el agua que hay en el mar. Entonces, como que la membrana que recubra el huevo tiene que tener, imagino, como una permeabilidad, como una capacidad de decidir qué entra y qué no. Pero el huevo empieza a ser duro cuando sale a tierra. Cuando tienes que poner huevos en tierra y entonces necesitas que no se deshidraten. Necesitas que sea una capa que mantenga, aunque en la tierra esté seco, en el ambiente esté seco, necesitas que el líquido que hay dentro no... Que no sea un huevo, yo que sé, permeable, donde se puede evaporar todo. Y luego está el hack, que es que la madre no ponga el huevo, sino que lo mantenga en su útero hasta que directamente nazca el niño. Y entonces no hace falta poner el huevo y de ahí surge un útero, ¿no? El huevo duro yo creo que surge para la tierra. Y entonces, ahora mismo, lo que consigues cuando creas una incubadora para que el bebé pase del mes 6 al 9 o al 8 y ya puedas sacarlo de ahí, la incubadora es un huevo. A la vieja usanza os hemos reinventado el huevo. O sea, primero había el huevo. Luego los mamíferos, no sé si algún otro animal, los mamíferos empiezan a dejarse el huevo dentro y entonces ya no hace falta que sea duro porque ya no tienes que proteger nada y acaba criándose la criatura en tu saco amniótico o lo que sea, que es el huevo, es la misma estructura, conceptualmente quiero decir, pero dentro. Y entonces, ahora la cuestión es volver a inventar el huevo, pero un huevo tecnológico, un huevo con Wi-Fi. Y lo digo fuera de coña. O sea, la incubadora tiene que monitorizar los niveles de, yo qué sé, de oxígeno, de temperatura, de humedad que tenga el bebé en la incubadora y eso tienes que poder verlo en cualquier pantalla y en cualquier dispositivo. O sea, que las incubadoras ahora tendrán maneras de comunicar datos al exterior. Puede que no sea por Wi-Fi, puede que sea por cable, pero conceptualmente son huevos con Wi-Fi. Entonces hemos creado los huevos con Wi-Fi para los bebés. Y entonces, ahora la cuestión es que son huevos un poco como, pues eso, del mes 6, del mes 7. ¿Se podría hacer un huevo del mes 1? Poco a poco, poco a poco. Démosle tiempo, démosle tiempo a la tecnología y a los avances humanos. Hay mamíferos que ponen huevos. Y los mamíferos que ponen huevos es por evolución convergente. Es como que estuvieron un tiempo sin ponerlos y luego han vuelto a desarrollar el concepto huevo. Pregunto. Hay animales que mantienen los huevos dentro del cuerpo de las hembras. Se llaman ovovivíparos. Claro, conceptualmente así es como imagino yo que empezarían los mamíferos. Pero tampoco lo sé. Pero la idea es que mantienes el huevo dentro del cuerpo de la hembra y entonces llega un punto en el cual no hace falta que tengas una cáscara dura alrededor del huevo porque lo vas a mantener dentro. Y acabas simplemente teniendo un útero. Bueno, o lo que entendemos ahora por un útero de un mamífero. Dice Carlos. El problema es que estamos abarcando el tema de los huevos con trote cochinero, con zancada corta, con escasez de vuelo y con poca mira. Y es una pena. Estás hablando básicamente de un mundo feliz de Aldous Huxley, dice Kim Quintana. La sociedad perfecta. Claro, es que al final la cuestión es que las máquinas hagan lo que antes hacíamos nosotros. Eso lleva siendo un track de la humanidad. Todos los electrodomésticos funcionan para hacer que la máquina haga una cosa que tú ya no quieres hacer e incluso que hagan cosas que otros animales hacían, como los tractores o los coches que suplantan a los bueyes y a los caballos. Y eso mejora mucho la productividad de la humanidad y nos aumenta mucho la calidad de vida a todos. Y luego simplemente ahora habrá que ir haciendo mejoras, por ejemplo, para que no contaminen efectivamente. Pero son mejoras que irán ocurriendo conforme hagamos una transición a energías renovables o energías nucleares y a motores eléctricos que contaminen menos. Y todo es un avance tecnológico al final. Incluso la no contaminación es un avance tecnológico. Entonces la cuestión es hasta dónde podemos llevar esto. ¿Qué más cosas podemos delegar con la tecnología? Por ejemplo, el tener mascotas. ¿Habrá algún momento en el que habrá mascotas virtuales que nos gusten más que las mascotas reales? Me imagino un momento en el siglo XXIII en el que tengamos mascotas completamente digitales. Puede ser porque estemos tan acostumbrados a la realidad virtual que ya vivan en la realidad virtual o porque tengamos robots que en la realidad real se pasen por la mesa y sean cookies, ¿no? Y muchos diréis, no, pero no es equivalente a tener una mascota. Y es como, no, la pregunta no es si es equivalente o no. La pregunta es si al 95% de la población le va a dar igual. No sé, había un artículo que leí una vez de una madre que decía, he llevado a mi hijo al... O sea, como que le gustaban más las tortugas digitales animatrónicas de Disney porque se movían y como que interactuaban con él que las tortugas de verdad del zoo que estaban a su puta bola bajo el agua sin hacerle ni puto caso. Y dices, pues a lo mejor eso acaba siendo un hack. Porque, por ejemplo, con los gatos y con los perros, por varias razones, por las estructuras genéticas que tienen dentro de su cabeza, vamos, las estructuras neuronales que tienen dentro de su cabeza, escritas en su ADN, son capaces de establecer vínculos muy fuertes contigo. Son capaces de interactuar contigo de una manera muy, muy intensa y de tener emociones muy parecidas a las humanas. En cambio, las tarántulas o las serpientes no tanto. Y eso es simplemente por el tipo animal que son y por cómo se han adaptado para sobrevivir en su medio y si se han tenido que adaptar viviendo en comunidades y entonces te pueden a ti... Han desarrollado una tecnología neuronal, vamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Que les permite interactuar con otros seres y tener comunidades y entonces luego eso te ponen a ti donde iría un animal de su especie y te ponen a ti y entonces con los perros puedes tener un vínculo muy fuerte o si no lo tienen. Si básicamente sus reflejos son de huida, comida, peligro, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces pues con una tarántula no puedes establecer tanto vínculo como con un perro. Pero a lo mejor te molan las tarántulas. Entonces, yo no veo que vaya a haber rápidamente una sustitución de los perros por perros animatrónicos. Pero de las tarántulas por tarántulas animatrónicas y si esa tarántula tiene una I adentro que le permite interactuar de ciertas maneras contigo y de pronto es mejor que tener una tarántula. No me parece difícil en cuanto a vínculo desarrollar una tecnología que te permita vincularte más con una tarántula digital que con una tarántula real de terrario. Y lo que pasa es que una tarántula real es muy impactante visualmente porque los animales son muy impactantes visualmente. O sea, tienen como muy... Tienen mucho detalle. Si haces zoom, sigue habiendo animal. Que, yo qué sé, yo cojo este mando a distancia y es que es plástico plano. Cojo esta pulsera y tiene muy poco detalle. En cambio tú coges a Miku, le miras el ojo y es como... no sé si es infinito lo que puedes ver. O un lagarto, por ejemplo. Le miras las escamas a un lagarto. No sé, es como muchísimo más bonito que ningún tipo de cosa animatrónica que haya de momento. Pero, ¿qué me diréis de cuando haya lagartos y tarántulas animatrónicas que tengan muchísimo detalle, que parezca que están vivos, que incluso lleguen a crecer porque las hagan de una manera que pueda como crecer, incluso mudar de piel, incluso sean capaces... Eso ya es una entelequia, pero de comer comida y transformarla en parte de su cuerpo y vayan haciendo mudas y vayan cogiendo la energía de la comida, no de la red. Fobia a los robots. Pues imagínate, si tienes fobia a los robots, imagínate fobia a los robots tarántula. Ah, ¿cómo te quedas con eso? Me pego un tiro, soy aracnofóbico, dice Applejack. No des ideas a los de Boston Dynamics. Es que va a haber un momento en el que va a haber mucha gente que diga, yo es que tampoco quiero un gato y un perro. Yo quiero mi tarántula animatrónica inteligente o mi lagarto animatrónico inteligente. Y poco a poco haya una cuota de mercado que aumente y la gente que antes... Si antes había, yo qué sé, 400 millones de personas con mascota en el mundo, pase a haber 300 y esos otros 100 millones pasen a tener mascotas animatrónicas. Y poco a poco las mascotas animatrónicas tomen el control del mercado de mascotas. También se podría modificar genéticamente a ciertas mascotas, como comenta Zenda. Lo que no sé es hasta qué punto puedes modificar genéticamente a una tarántula para que desarrolle toda la estructura de vinculación que tienen los mamíferos, ¿no? Y que en muchos casos tiene que ver con que el mamífero muchas veces tiene que cuidar de su cría. Y entonces tiene que desarrollar un vínculo porque si no, una vez que la da a luz, la abandona. Entonces hay toda una infraestructura, hay una serie de hormonas que le permiten crear ese vínculo con su prole y le hace tener un impulso de querer cuidarles, alimentarles, lamerles, limpiarles e incluso enseñarles cosas, ¿no? Pero en cambio una tarántula no tiene ningún interés en enseñarle nada a nadie. La tarántula no tiene ningún vínculo con sus crías. Bueno, no sé si justo las tarántulas, pero en general los reptiles y los insectos suelen tener mucha distancia con sus crías. Las arañas se dejan comer por sus crías. Háblame de vínculos, dice Grasas. Pero lo hacen de manera instintiva. Igual que cuando una hormiga voladora macho se aparea con una hormiga voladora hembra, la macho muere. Pero no lo hace dentro de una narrativa noble y de amor. Lo hace de una manera puramente mecánica, sin entender las consecuencias de lo que está haciendo. Una mascota animatrónica podría tener aplicaciones adicionales como cuidar la casa o conducirla para grabar vídeo y audio de ciertas partes de la casa. Uy, ya podemos hacer espionaje, eh. Con una tarántula animatrónica que se cuele en casa de tus enemigos y les espíe. Hombre, lo que pasa es que habría que hacerla más pequeña porque creo que van a darse cuenta de que hay una tarántula por mucho que la pongas debajo de un mueble. Si la mascota animatrónica se pone a limpiar la casa póngame 10. No descartes, no descartes. Yo honestamente me imagino que una cosa que ahora nos parece completamente absurda como es lo de las mascotas animatrónicas un día tendrán una feature que será tan brutal tan absurdamente curiosa que la gente dirá quiero probarlo al menos probarlo. Y aunque no compensen a las mascotas normales por la vía normal pero por esa otra feature sea como necesito esto. En plan que te limpien la casa o que te guarden la casa o vete tú a saber que. ¿Una mascota animatrónica no eran los Furby? Pues técnicamente sí, Luxe. Y lo único que le pasa a los Furby es que tenían un software de mierda y también no tenían mucha capacidad de interactuar con su entorno. Podían hacer así con los párpados, mover el pico y creo que ya está. La gracia es que tengan por ejemplo un sistema muy básico que tienen todos los animales que es la capacidad de desplazarte por casi cualquier terreno. Es muy difícil de programar. De hecho los que estáis comentando los del Boston Dynamics voy a poner algún vídeo del Boston Dynamics los del Boston Dynamics están en ello. Y esto que lo que está haciendo Boston Dynamics que es como una una proeza tecnológica increíble tiene que ser el 101 de una mascota animatrónica. O sea, esto bueno, justo esto es bastante guay. Ole. Ese saltito Miku hace saltos mucho más complejos y Miku es capaz de hacer saltos de un sofá a otro y Miku podría estar observando al robot desde aquí arriba y luego saltarle en la cabeza y este robot además vale la hostia. Pero en el momento en el que esto sea barato y tengan un software potente y tengan una capacidad de equilibrio y de movimiento de un lado a otro va a empezar a ver unas cosas que yo creo que van a ser alucinantes. De verdad te lo digo. Hay un consumo desmedido de energía dice Tetras y no hay baterías hoy lo suficientemente capaces. Hay muchos trozos tecnológicos que habría que puentear ¿no? Tendrían que tener eso, tendrían que tener como batería o sea, tú piensa lo bruto que es lo bruto que es que Miku almacena energía en todas sus putas células. En todas sus putas células habrá ATP habrá cuerpos cetónicos habrá en sus músculos habrá reservas de glucógeno o el equivalente que tengan los gatos y entonces guardan o sea, es como si tu móvil estuviera hecho de células y cada célula de tu móvil tuviera un poco de la batería. Es como que se reparten la batería entre todas las pequeñas células que componen el móvil en cambio un móvil es una pantalla que no tiene batería una cámara que no tiene batería unos botones que no tienen batería y luego la batería. Es muy feo es muy feo es un diseño mucho más cutre. Luego obviamente los animales tienen reservas de grasa que son grandes baterías en las que tienen a lo mejor no sé yo calculé la grasa que tenía yo en mi cuerpo cuántas calorías era y era como 60.000 calorías y al día gastas 2.000 o sea puedes aguantar pues eso 30 días sin comer en una hambruna gorda incluso te bajaría el metabolismo no tendrías 2.000 de basal a lo mejor bajarías a 1.000 de basal en una hambruna y podrías aguantar 60 días sin comer o sea tendrías un montón de problemas y de falta de micronutrientes y tal pero te quiero decir ¿cómo hiciste eso? que hay una conversión en kilos de grasa a calorías calorías que aprovecha tu cuerpo de la grasa lo puedes calcular no sé si son 7.000 7.000 calorías por cada kilo de grasa o algo así cada vez me siento más orgulloso de haber elegido estudiar robótica dice Juanjo ahora me doy cuenta que tiene mucho futuro ahora con las tarántulas animatrónicas o sea que sí que nosotros tenemos baterías que son la grasa que es una la grasa es una tecnología maravillosa o sea la grasa es la hostia es una tecnología que de pronto te permite almacenar muchísimas calorías porque lo normal siempre ha sido que haya épocas de hambre y épocas con menos comida y un día en el que no puedes encontrar comida y no comes durante todo el día y ya está si no vives en un mundo en el que te pasa eso es que vives en un paraíso dietético luego tu vida puede no ser un paraíso por muchas otras razones pero en la parte dietética tienes un acceso a unas cosas que son una locura cada gramo de grasa son 9 calorías dice Frick Jan con lo cual un kilo serían 9.000 pero lo que para ti es un kilo de grasa tiene una vascularización tiene una infraestructura y tiene un agua y tiene una serie de cosas que hace que cuando tú pierdes un kilo lo pierdes de grasa pero la grasa es un tejido que tiene más cosas entonces no es una conversión pura no son exactamente 9.000 kilocalorías son unas creo que eran como 7.000 o algo así el cuerpo es pura tecnología totalmente el fruto de millones de años de evolución es que sí es que es una locura es una locura si tú de pronto dejas de comer se activan una serie de procesos metabólicos que empiezan a hacerte quemar grasas y generar cuerpos cetónicos y tú puedes tirar sin comer bastante tiempo simplemente disminuyendo tu masa corporal eso por ejemplo las las hormigas reina cuando se quedan embarazadas no sé si se llama embarazadas cuando las fecunda el macho sabéis que las hormigas cuando se reproducen es porque echan a volar ocurre una vez al año no sé si es una vez al año en algunas especies es una vez al año salen las hormigas aladas y entonces las hormigas aladas salen volando del hormiguero y son los machos y las hembras y entonces una hembra de este hormiguero busca un macho de otro hormiguero de la misma especie se aparean y entonces la hormiga almacena el esperma del macho dentro y entonces va usándolo para para ir fecundando sus huevos y entonces la hormiga lo que hace es que aterriza una vez que ya está fecundada porque va a montar su primer hormiguero su primera casa ella la madre soltera y entonces de pronto se entierra en la tierra y con el esperma que se le ha quedado del macho el macho ha muerto porque el macho muere después de la fecundación porque ya ha acabado su labor ella dice venga me voy a montar mi imperio mi imperio es que es un imperio de millones de hormigas me lo cuajo yo todo y entonces se mete en la tierra y ella no va a volver a salir a cazar comida vamos no va a cazar comida nunca más van a ser depende de la especie hay especies que tienen cosas muy raras y que tienen varias reinas y tal pero por lo general van a ser sus crías las que le traigan la comida a ella y se la den en la boca y ella se la come de lo que le dan de lo que le vomiten en la boca de sus estómagos sociales las otras hormigas sus hijas le van a vomitar la comida en la boca y ella se va a quedar dentro del hormiguero para siempre y entonces lo que va a hacer es que las primeras no sé si son a lo mejor 30 hormigas las va a tener sin comida entonces como da salud a 30 hormigas a 30 hijos sin comida pues de su propio cuerpo o sea su propio cuerpo empieza a consumirlo y una de las cosas que consume son los grandes músculos de las alas las alas se le caen y entonces los músculos con los que movía las alas se van deshaciendo y con eso ella va alimentando de manera indirecta a sus crías y entonces salen crías a cazar o sea crecen sus crías salen a cazar o a carroñear y ya le traen a ella la comida ese es la el track de las de las hormigas las hormigas son la cosa más alucinante sabéis que el 25% entre el 15 y el 25% de la biomasa de la tierra son hormigas eso quiere decir que si tú pesas lo que pesan todos los animales incluyendo al ser humano todos los animales en una en una en una báscula el 25% del peso son hormigas o sea yo de verdad la sensación que tengo es que compartimos el mundo con las hormigas son humanos hormigas y luego unas cuantas especies por ahí que dan vueltas ¿cómo puede estar todo eso programado en el cerebro de una hormiga? ¿verdad? Juanjo es fascinante es increíble está todo programado en principio entiendo yo que genéticamente o sea hay un código genético que se ejecuta forma unas estructuras neuronales y unas estructuras pues que les permiten generar feromonas y comunicarse de ciertas maneras y todo eso se ponen a funcionar y funcionan no sé el ADN es una fantasía dice Lora vamos a mirar cifras o sea ¿cuántas especies de hormigas hay? 12.000 especies distintas puta madre ¿y cuántas jirafas en total? hay 100.000 jirafas en el mundo según Wikipedia el artículo de jirafa ahora mismo hay 100.000 jirafas en el mundo 1.600 en Zos y 97.000 en el mundo o sea no puedes compararme hormigas con jirafas ese era mi point están a un poco menos de un orden de magnitud bueno están a un orden de magnitud el número de especies de hormigas que hay con el número de jirafas totales que no sé si habrá varias especies de jirafa es posible que sí es muy fuerte no estamos hablando de la misma escala o sea no es como oh ¿qué animales hay? hormigas jirafas es como no no o sea es como si dices ¿qué utensilios hay en una cocina? y dices tenedores batidoras es como no o sea no son distintos la batidora es opcional hay mucha gente que no tiene batidora pero en cambio el tenedor es íntegro pues lo mismo con las hormigas y las jirafas o sea no tiene nada de sentido lo que estoy diciendo pero es como que me impacta es como para intentar recrear la magnitud del número 100.000 jirafas quedan nada más en el mundo 100.000 jirafas y en cambio hay 12.000 especies de hormigas cada especie con miles o decenas de miles de hormigueros cada hormiguero con decenas de miles o a veces hasta millones de hormigas ¿sabéis cuántas hormigas hay en el mundo? las estimaciones seguramente son tendrán un margen de error bueno esto como no vamos a citarlo porque esto es simplemente hablar por hablar pero aquí pone 100 trillones de hormigas en un artículo de la BBC si fuéramos a citarlo si yo fuera a citar esto para un vídeo por ejemplo obviamente haría un research exhaustivo e intentaría buscar algún paper científico en el que dijeran cuántas hormigas hay ¿vale? pero aquí para hablar entre nosotros hay 100 trillones de hormigas y 100.000 jirafas a ver un millón son seis ceros estamos hablando de americanos ¿no? un millón más otros tres más otros tres ¿no? o sea son 12 ceros un trillón ¿y hay cuánto? 100 trillones hostia es que ya no sé ni calcular cuántos ceros son 14 ceros ¿y cuántas jirafas hay? 100.000 por cada jirafa del planeta hay un billón americano 9 ceros de hormigas por cada jirafa del planeta hay mil millones de hormigas que además coincide con un dato que habéis dado que es que por cada persona hay un millón de hormigas como personas hay por lo menos bueno ¿cuántas personas hay por cada jirafa? también te digo ¿eh? pobres jirafas no hay muchas somos 7.000 millones es que los números si no haces estas cosas no te quedas con la escala por cada jirafa hay 70.000 personas por cada jirafa hay 70.000 personas y mil millones de hormigas hay más pollos que hormigas eso es imposible ¿no? bueno no espérate tú porque con la ganadería industrial ¿cuántos hay millones de pollos? 23 billones de pollos hay 23 billones de pollos según estatista.com de nuevo como esto no es riguroso da igual más o menos nos hacemos una idea hay más pollos que humanos eso sí es verdad hay más pollos que humanos porque cada humano hay como 3 pollos 3 y medio 23 billones de pollos pero hemos dicho ya no me acuerdo cuántas hormigas habíamos dicho muchas 100 trillones de hormigas habíamos dicho es que no no se puede comparar también por cada pollo hay un millón de hormigas o sea no 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 hay una unidad uno uno o sea una cosa uno uno con muy pocas cosas ahí si te pones a contar con hormigas la peor es la cantidad de mosquitos esa me vas a permitir que no la busque me vas a permitir que no sepa cuántos mosquitos hay porque no quiero saberlo y cucarachas seguramente haya muchísimas menos es que de verdad cucarachas seguramente haya muchas menos que hormigas sobre todo porque las hormigas van en hormiguero entonces es como que trabajan cooperativamente ¿cuántas cucarachas? hay 4.000 especies de cucarachas bueno hay 12.000 de hormigas no encuentro una estimación de cuántas cucarachas hay en el mundo dicen que en caso de una de un apocalipsis nuclear las cucarachas sobrevivirían ¿no? y cosas así yo creo que las hormigas sobrevivirían a las cucarachas nosotros somos team hormiga somos team hormiga podríamos extinguir a las cucarachas sin consecuencias dice Betan seguramente no la mayoría de los animales no los puedes extinguir sin consecuencias porque los ecosistemas no suelen tener fisuras si hay un hueco para que alguien se coma algo normalmente ha surgido un animal o un hongo o lo que sea una bacteria que se ha alimentado de eso si había un hueco en algún sitio y lo que pasa es que no sé ahora mismo la verdad no sé de qué se alimentan pero en las ciudades hay un montón de lagartos hay un montón de a veces hay incluso conejos hay un montón de pájaros hay un montón de insectos hay un montón de hormigueros ¿cuál es la función de la mosca en el ecosistema? dice Ale cada ecosistema es un mundo porque hay muchas especies de mosca imagínate si hay 12.000 especies de hormigas una especie que yo sepa se define como cuando dos grupos no se pueden reproducir entre sí es decir si no se pueden reproducir entre sí es que son especies distintas o sea hasta cierto punto podrías decir que son tan distintas como o sea una especie de jirafa es tan distinta a otra especie de jirafa como esa otra especie de un elefante o de un cocodrilo es decir son especies distintas habrán divergido hace menos tiempo y tendrán cosas en común pero pero son animales distintos y lo que pasa es que se parecen tanto visualmente incluso su lugar en el ecosistema puede ser tan parecido que las llamamos jirafas a las dos pero tienen nombres distintos la especie son animales distintos como cuando dices que todo es azul pero uno es azul marino otro es azul celeste otro es azul no sé cuánto son colores distintos pero como no lo llamemos azul no sé qué una especie es distinta a otra si al reproducirse producen individuos no fértiles eso es verdad Sergio eso es verdad hay veces que pues dos jirafas de dos especies distintas pueden llegar a reproducirse pero dan lugar a criaturas no fértiles que pasa con el tigre y el león que se pueden reproducir el burro y el caballo que dan las mulas etcétera etcétera eso es verdad eso es una cosa importante y si cambiamos su genética para que se vean más guays y se vean ya la cuestión es eso ya lo hemos hecho todo el rato en el vídeo de Ter de las frutas ya se ve que las frutas son tecnología humana a punta pala ni las manzanas ni los plátanos ni las piñas ni los pepinos ni los melones eran así eran mucho más pequeños seguramente mucho más amargos seguramente mucho más coñazo de cultivar y ahora pues con la manipulación humana pues son otra cosa seguramente la comida natural o sea no sé si queda comida natural ¿qué comida es natural? comerte no sé cazar un ciervo a lo mejor es natural pero desde luego los cerdos las vacas los pollos todo eso tiene una modificación de años de ganadería selectiva de haber elegido a los más gordos a los más ricos a los menos coñazo y con las frutas igual nada es natural ya o todo es natural porque el ser humano es un animal al fin y al cabo el ser humano es un animal las hormigas tienen cementerios las hormigas tienen vertedero donde tiran los cadáveres los exoesqueletos de bichos de los que ya no pueden comerse el exoesqueleto las hormigas tienen baños públicos donde van todas a cagar las hormigas tienen un montón de estructuras que son las mismas que hemos construido nosotros que nosotros las hagamos de cemento y madera y yo que sé y acero y aluminio y plástico y tal no lo hace menos natural las hormigas lo hacen de pues hay algunas que lo hacen con su saliva otras que crean un poco de como lo que crean las arañas las arañas cuando hacen una tela araña lo hacen con seda se dice seda de araña pues hay algunas hormigas que también fabrican algo parecido a la seda crear estructuras igual como nosotros las hormigas tienen idioma pregunta Beta en las hormigas en principio que yo sepa se comunican con feromonas entonces crean unas son unas moléculas que crean ellas cuando por ejemplo cuando encuentran comida pues crean no tengo ni puta idea de como es don't quote me pero crean la feromona de la comida vuelven a su hormiguero dejando el rastro y entonces la gente del hormiguero dice vuelo a feromona de comida eso es que alguien ha encontrado comida voy a por comida va caminando por el rastro de feromona que ha dejado la otra hasta que se encuentra con la comida y dice oh pues esto sería y se lo empieza a comer y ya está ese es el track algo me dice que tienes un pequeño vicio a las hormigas sí últimamente sí me ha dado con eso o sea que quería hacer un point pero se me ha olvidado con el tema de la agricultura selectiva y la ganadería selectiva los animales que hemos creado hay hormigas que son agricultoras como comenta galleta con chocolate efectivamente hay hormigas que cogen hojas de árboles las cortan en cachos pequeños se las llevan las mezclan con su saliva para hacer una especie de abono y las ponen en un sitio y crecen hongos y se comen al hongo eso es agricultura eso es agricultura instintiva no está pensada como la nuestra deberías leer sobre hormigas argentinas y supercolonias me he visto un vídeo de Cusgas sobre el tema es bastante curioso sí a mí lo que me flipa es que hay ya por cerrar el tema hay hormigas que no tienen hormigueros sino que son nómadas son colonias de hormigas nómadas que van a por una colonia hormigas la matan se comen a sus crías y se van caminando en fila india 20.000 hormigas o las que sean como si fueran una legión romana todas en orden a conquistar a otro hormiguero y matarlo y comérselo y ese es su track y no tienen como un hormiguero son rollo hormigas del amazonas y cosas así pero la alianza rebelde de las hormigas pues no sé a mí ¿sabes por qué empezó todo esto? porque a mí las hormigas me daban bastante asco y me lo a ver los insectos me daban bastante asco y y como que hemos empezado a tener un montón de plagas de hormigas este año y yo que sé he dicho en plan no puede ser o sea quiero enterarme de cómo funcionan y me he aficionado a un canal que es el de Ants Canada que es muy bueno hormigas de Canadá Ants Canada y me he visto todos sus vídeos y entonces ya pues me puse a leer sobre hormigas y tal y entonces ahora estoy un poco obsessed obsessed con el tema hormigas obsessed de verdad habrán desarrollado sociedades con hormiga emperador dice J. Caraz ¿por qué no intentas hacer un hormiguero? I'm not ready I'm not ready o sea tú piensa que a mí los insectos me dan bastante cosa o sea me dan me producen mucha sensación de uff sabes como que ver un insecto me afecta entonces la idea de tener un hormiguero en mi casa en un terrario me afecta me fascina lo quiero hacer seguramente algún día lo haré pero pero también me cuesta también me cuesta hazte un hormiguero animatrónico dice Atenea y llegamos a llegamos a la estructura de encuadre de la charla un hormiguero animatrónico en el que todos sean proyecciones a las paredes del hormiguero todos sean simplemente cuatro pantallas rodeando un un terrario o seis pantallas en el que se vea un hormiguero que solo tuvo que existir una vez alguien lo grabó y desde entonces se vende las mismas seis pantallas en cubo y se lo van poniendo a la gente para que vean el mismo hormiguero una y otra vez pero crean que es el suyo no lo veo mal ya hablaremos para repartirnos los derechos cuando lo pongamos a la venta ¡Gracias!